Hey que amigos del clan, espero que estén super bien, yo en lo personal estoy bastante bien y hoy les traigo un nuevo video y este video vamos a jugar con un Kakashi que es muy poco usado y que la mayoría de las personas ya no conoce a este Kakashi y es justamente este Kakashi que estamos viendo que es el Kakashi Gatake normal recordemos que, bueno, gracias a este videojuego que es el Naruto Storm Connection tuvimos tres versiones de Kakashi, esta es una, la segunda es cuando está en la Gran Guerra Ninja como la primera parte de la Cuarta Gran Guerra Ninja y el segundo Kakashi que es ya este, doble Sharingan, donde ya es la última parte donde tenemos a Kakashi entonces este Kakashi que vamos a estar ocupando es el primerito que salió, que salió para el Storm número 1 que de seguro aquí tiene el traje de Ambu también, sin embargo, bueno, pues todavía no me lo he comprado solamente tengo diferentes colores y originalmente salió con este, que es Cuchilla Relámpago Terremoto del Rayo del Rayo Doble, ¿vale? entonces voy a ocupar su misma build que tenía anteriormente y bueno, pues obviamente vamos a estar probando a este personaje y vamos a probarlo con siempre el mismo personaje que ocupo para hacer este tipo de análisis y es un Sasuke que hace tiempo que no sale, ¿saben? o que no he visto que muchas personas jueguen y de verdad es un increíble personaje que sí o sí deben de probar o que deben de jugar con él ya que tiene muy buenas técnicas, muy versátiles y que había hablado yo en un video referente a este personaje que pueden ir a verlo que hice 10 mejores personajes del Naruto Storm 4 y como verán aquí, pues este, pues tenemos aquí al Kakashi, al Kakashon y este, tiene una pose muy, 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 muy diferente, ¿no? este, vamos a iniciar con el combo básico que es este mete muy poca vida, por lo que estoy ahorita analizando tiene 16 puntos, pero ahí vimos una bola de fuego, ¿no? aquí tenemos el Chidori que es con el golpe hacia abajo también mete muy poca vida que es este, 17 puntos como estamos viendo ahí en pantalla y vamos con el golpe hacia arriba que es este después continuamos combo y mete 23 puntos nada mal, ¿eh? nada mal hay otros Kakashis que meten bastante o tiene variedad o versatilidad en cuanto a sus combos porque meten ciertas, este, cosas diferentes, ¿no? entonces vamos a darle aquí otra vez con este Kakashi ¡Bum! bola de fuego mete muy poca vida, ¿eh? a comparación de otros personajes mete muy poca vida pero hoy toca el análisis de este personaje, de este primer Kakashi que tenemos y que salió para el Naruto Storm 4 entonces, bueno, ahí tenemos vamos a ver su agarre este es su agarre su agarre es muy sencillo se posiciona atrás de él y mete un, este, cuchillo lo cual baja 10 puntos de daño no está nada mal digo, hemos visto otros que bajan un poquito más de vida pero su agarre es un poquito ¿cómo lo puedo decir? de corto alcance y, este, aparte de corto alcance un poquito lento, ¿no? bueno, una lentitud normal pero eso es lo que baja 10 puntos de vida ahora, vamos a analizar otra casita y es sus ninjutsus, ¿vale? vimos que este personaje está metiendo muy poca vida a comparación de otros personajes vamos a ver sus ninjutsus el primer ninjutsu es el Chidori claro que sí este Chidori lo lanza lo cual esta habilidad solamente la vimos en Naruto Shippuden justamente cuando está peleando contra Pain que es, si lo recargas mete un Chidorazo y golpea al enemigo causa 15 puntos de daño como estamos viendo ahí y el otro es de manera rápida golpea al enemigo y baja la misma cantidad de vida 15 puntos como estamos viendo ahí en pantalla nada más que uno se abalanza al enemigo golpea con la cuchilla y el otro es recargado este, si lo quieres recargar es si estás ya en dado caso lejos del enemigo y quieres lanzarle algún poder pues ahí va el rayo ¿no? este Kakashi bueno pues también fue actualización ya que tuvimos desde el Storm 1 y también lo tuvimos para el Storm 2 con ciertas actualizaciones en cuanto a sus golpes esa es la primera habilidad ahora vamos a ver la segunda habilidad que es bola de fuego esta bola de fuego ya la habíamos visto anteriormente o que Kakashi la había hecho anteriormente pero me parece que la vimos hasta Naruto Shippuden que él podía ejecutar una bola de fuego ya que conocemos que Kakashi puede tengo entendido que Kakashi puede tener hasta 4 estilos o los 5 estilos de naturaleza ¿no? según yo hasta el viento pueda el viento pueda ser este Kakashi ¿no? según yo pero bueno ahí podemos ver ¿no? ahora vamos a ver su estado de despertar esos son son sus dos ninjutsus que es la jutsu bola de fuego y lo que sería el Chidori ya sea cargado o impactando vean le metí dos Chidoris oye ese combo no lo había visto si tienen la oportunidad de hacerlo me avisan que tal les va vamos a ver miren ah no me equivoqué me equivoqué de botón perdónenme el combo es muy sencillo solamente van a aplicar dos Chidoris uno cargado y el otro es no no me salió otra vez el combo es recargado ah no le di no le di demonios lo recargamos dale no no le puede dar quién sabe por qué si se llegó a dar pero bueno a eso me refiero sus ¿cómo lo puedo llamar? sus habilidades o sus herramientas ninja mejor dicho le permite tener velocidad como estamos viendo ahí crea aquí estos de estos para los kunais de veras su no baja mucha vida pero baja lo normal lanza kunais los cuales los kunais son más rápidos para llegar al enemigo son más directos no se pueden curvear tanto pero son más directos estos kunais tenemos la etiqueta que baja este el daño a los enemigos lo cual está bien y pues la típica esta de de golpear al enemigo ¿no? vamos a usar el el Chidori el Chidori doble o cuchilla relámpago terremoto ¿no? algo así terremoto del rayo doble que estamos viendo ahí se ve increíble ahí es justamente este Chidori lo vimos en el primer Storm y es una calca también del Naruto Ultimate Ninja 3 me parece que fue cuando vimos este Chidori o desde el 2 o desde el 1 que son videojuegos del Playstation 2 igual hechos por Cyber Connect 2 nada más que en 2D y para Playstation 2 y pudimos ver justamente esta escena que es como el Chidori mete primero un Chidori hace ahí como una especie de zig zag y literalmente parte el rayo por así decirlo parte el rayo en 2 como estuvimos viendo ahí y es una clara referencia de lo que dijo Maito Guy que él pudo observar como el Chidori pudo este partir el rayo en 2 y por eso le llama cuchilla relámpago ¿no? porque acuchilló a un mismo relámpago pero bueno vamos a ver la transformación que esta es la transformación que tiene Kakashi es el típico Sharingan como estamos viendo ahí va a tener los mismos combos pero obviamente van a aumentar este es el combo hacia abajo 22 puntos mete muchísimo daño ya estamos viendo un daño que así tuvo que haber sido vamos con el combo hacia arriba metió 20 puntos de daño y ya terminamos con 28 metió 23 con todo este combo y ahora mete 28 puntos de daño lo cual es bastante considerable muy bien aquí metemos el primer combo el normal que es con bola de fuego y baja 20 puntos también su velocidad aumenta lo cual está bastante bien entonces podemos ver aquí un Kakashi más más poderoso ¿no? como estamos viendo ahí en pantalla conserva los mismos combos este metía 10 puntos de daño ahora mete 13 puntos lo cual puedo decir que aumenta un 30% el daño del enemigo digo el daño que metes con esto puedo asegurar que mete un 30% más de daño por eso estamos viendo ahí cantidades exorbitantes y sus habilidades creo que siguen siendo las mismas bola de fuego sí 15 puntos no recuerdo este cuánto metía vamos con la cuchilla relámpago mete 20 puntos lo cual está muy bien la cuchilla relámpago igual sigue metiendo el mismo daño 20 puntos lo cual está bastante bien los kunais ya meten de 63 o 67 meten ahora 87 puntos de daño lo cual está bastante bien baja bastante entonces podemos aquí continuar un combo vamos eso es podemos meter un un combazo ahí ¿no? órale chidori pum 32 puntos de daño bien nada mal nada mal nada mal para este Kakashi y bueno pues aquí obviamente vamos a terminar lo que sería el listado de movimientos que tenemos por parte de este Kakashi que la verdad pues no decepciona pero si mete muy poca vida ¿no? a comparación de otros Kakashi o incluso de otros personajes ya este se recupera la balanza en su modo despertar que sigue conservando los mismos combos solamente mete un 30% más de daño lo cual eso me gusta y ahora es momento del del momento que más esperaban las humillaciones por parte de Jorge Uchiha vamos por la parte de las humillaciones ¿qué quiere decir esto? vamos a jugar el modo multijugador ¿vale? voy a pasar al modo multijugador vamos a jugar unas partidas con este Kakashi no voy a estar cambiando constantemente de líder porque quiero probar así como ahorita que podemos cambiar de líder yo lo que quiero es jugar precisamente con Kakashi porque bien puedo jugar con otros personajes pero yo lo que busco es jugar más con este Kakashi pero bueno voy a hacer aquí un pequeño corte y enlazo a la primera partida que me aparezca listo chicos ya me enlazo a una partida me tuve que escoger al equipo clásico al equipo tradicional que es justamente este Kakashi Hatake nos escogimos a Kakashi también nos escogimos a este Kakashi Naruto y Sasuke pero en versión o etapa niños cuando justamente van este bueno me escogí al Sasuke con el traje negro ya que es uno de mis trajes también favoritos que tiene Naruto y vamos a darle uy bien no me lo esperé ese uy 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 vamos uy se me dio como que está jugando muy a la defensiva este men digo muy como que empieza a trabar ¿no? eh what the fuck men bueno si vamos a estar jugando así va uy vamos a jugar así eh pero como es posible que la bola de fuego sea inútil a comparación de vean 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 es como bola y el Chidori cargado creen que sea esa esa forma de jugar no me gusta no me gusta uy hay que esperar a que bueno hay que hay que tener una estrategia un poquito más este especial a ver ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? para lidiar contra este men uy no vamos ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer chicos? ¿qué harían ustedes si se enfrentaran a este tipo de personas que solamente juegan a distancia como están viendo ahí eh como están viendo ahí solamente juegan a distancia solamente se dedican a jugar a distancia a mera distancia ¿qué harían ustedes chicos? ¿qué harían ustedes? y obviamente la partida se vuelve muy aburrida y al final del día pues si me ganó pero es que si me acerco mucho a este personaje me voy a estar spameando sus habilidades como vieran ahí vean ni siquiera el chidori es digno ni la bola de fuego eh nada 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 ahora si te acercas ¿no perro? no eh no ya no tengo chácara ya no tengo chácara ni tengo barras de cambiazos ay ahora si se acerca ¿no? a pelear ahora si se acerca a pelear este este bola bola de imbécil como yo les decía en el anterior video yo no juego mucho eh shinobi striker miren de hecho ya se cambió ya se cambió nuevamente de personaje uy vamos si eso uy eso bien vamos si podemos este cambiar todo eh bien 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 nos transformamos eso eso es vamos otra vez eso bien le metí a el chidori aunque no bajó mucha vida vamos si uy si se alcanzó a transformar pero no importa no importa podemos golpearlo podemos golpearlo no no uy casi me da uy no ya terminó de darme por completo y eso que estuve a punto de ganarle estuvo a puntito de ganarle pero bueno chicos no pasa nada pasemos a una siguiente partida voy a buscar obviamente más este partidas digo no me gustó como jugó él me hubiera gustado ver algo más este de pelea pero me empezó a atabar muchísimo con esa parte pero bueno pues ni modo perdimos ciertos puntos pero pues así es este tipo de juegos vale pasemos a la siguiente partida ok chicos listo chicos ya encontré una nueva partida así que vamos a darle vamos a empezar a jugar tenemos ahí nuevamente al equipo no hice ninguna modificación no me gustó jugar con la otra persona ya que pues no no me sentí tan no me sentí tan tan cómodo peleando contra él pero bueno ahora empecemos a uy si me llegó a dar su Rasengan baja mucho este Rasengan baja mucho 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 el Rasengan de Naruto vamos Chidori bien incluso baja un poquito más de vida que el mismo este uy pensé que le iba a dar bien doble doble bola de fuego vamos bien chicos vamos bien vamos vamos uy 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 si le metí el Chidori no sé por qué no se teletransporta bueno ya saben usó el Jutsu de Sustitución pero no sé por qué no se hizo el Jutsu de Sustitución hacia atrás o sea atrás de mí no sé por qué no sucedió eso pero bueno pasemos a la siguiente ronda vamos bien de todas maneras uy 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 bola de fuego uy si me hubiera aglado eh bien cambió de personaje uy bola de fuego vamos bien ya me quedé sin Chakra uy vamos es que es el Edo Tensei verdad el Edo Tensei también tuvo actualizaciones uy me salvó también Chidori vamos bien vamos a recargar porque ya me quedé sin Chakra vamos uy ahora yo me la terminé comiendo ese Rasengan que es el de Minato baja menos vida eh baja menos vida vamos uy vamos vamos Chidori bien le metemos un Chidorazo uy a eso es lo que yo me refería que se cambiara atrás de mi ya no tengo cambiazos no se que hacer no se que hacer si esperarme no si le puse este mierda pero quien sabe si me baje toda la vida eh la verdad aquí si me confié bastante como que dije no le voy a dar tanta seriedad al asunto a la pelea pero vamos a ver si me derrota no no me derrotó todavía tengo un cuartito de vida todavía tengo un cuartito de vida uy vamos bien aunque te transformes mi hijo aunque te transformes bien ahí está lo derrotamos bien eh bastante fino me dio un poquito de guerra me dio un poquito de guerra pero bien lo hicimos bien muy bien paps muy fino filipino a él si le doy unos aplausómetros se lo merece se lo merece listo que más bueno pues si aquí ya subieron algunas partes bueno voy a a conseguir una última partida más para también subirlo y este traerle pues obviamente los gameplays chinos aunque vamos a ver si nos da este el chance de querer jugar otra vez el panita ah mira si si aceptó la revancha ya aceptó la revancha así que vamos a darle entonces no es necesario buscar otra partida es que luego a veces se tarda más buscando partida luego ahí si me tardo como unos 2 3 minutos y más como ahorita grabo los videos por lo menos aquí en México lo subo en la mañana entonces en la mañana pues si este consigue menos este como lo puedo llamar uy no si si me alcanzaba consigue menos partidas en las mañanas no si me dio el rasengan y este rasengan es el gigante me va a empezar a espalmear el rasengan se parece a mi verdad se parece a mi espalmeando rasengan espalmeando rasengan ahora si lo teletransporto bien uy casi me da vamos a recargar nosotros si nos transformamos no importa no importa no importa vamos 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 ahí está lo terminamos derrotando bien eh bien ahí bien ahí vamos con la segunda ronda le traemos unos cunaícitos no me dio los dos no pensé que le iba a dar uy no uy no si me terminó dando el pinche como lo puedo llamar uy no no si me alcanzó a dar si me alcanzó a dar ni para hacer nada eh ese personaje que es minato namikaze es muy bueno si lo sabes jugar es muy bueno yo llegué a hacer este buenas me aventé buenas partidas con él pero bueno no si me dio si me dio no ya me voy a derrotar vean 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 cuánto alcance tiene ese rasengan uy uy bien chido y pum ya no tengo nada de vida vamos otro chidori no vean ese alcance de ese rasengan uy que miedo da ese rasengan que miedo da ese rasengan no me derrotó me terminó derrotando bien de todas maneras bien vamos uno a uno esta partida debe ser la más este vamos no aplicó rasengan vamos vamos eso chidori bien empezamos bien la partida empezamos bien la partida bien se desbloqueó bien bueno o sea quitó su defensa no mijo si me estás viendo que estoy aplicando el vamos chidori digo juego bola de fuego ya me puse serio eh chicos modo serio uy 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 modo serio modo on serio vamos 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 uy 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 se quiere transformar miren si saben ocupar la transformación de este men créanme que que van a poder lograr hacer muchas cosas miren no me bajó vida o que pasó ese es el problema de este uy ese es el problema de ese de ese de ese minato que vean ni siquiera ni siquiera me llegó a hacer daño también si lo saben contrarrestar es también súper sencillo o sea el chiste es saber usarlo para golpear al enemigo porque si no lo saben usar créanme que no no van a poder pero bueno chicos vean terminamos ganando esta partida espero que les haya gustado espero que les haya entretenido al final del día lo que busco es que les entretengan este tipo de videos y que les guste pero bueno chicos sin más que decir les agradezco mucho por ver este video si aún no se han suscrito por favor suscríbanse dejen su like compartan y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise que acabo de subir un nuevo video sin más que decir les agradezco y goodbye chicos así que los quiero mucho y chaito chicos chaito